¿Por qué le tenemos tanto respeto o temor? ¿Por qué los cirujanos cuando encuentran un cólico vesicular o a un paciente con un dolor abdominal intenso, ¿por qué les preocupa que sea debido a un cálculo especialmente pequeño? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estos cuando son más pequeños pueden ingresar a través del colédoco, que es un conducto de la vía biliar que une la vesícula hacia el páncreas, y allí puede producir ya una complicación de la colesistitis, que es muy frecuente, incluso una pancreatitis. Ese es el riesgo, ¿no? Así es. Digamos, una de las causas más comunes de pancreatitis son cálculos de la vesícula, que se salen de un lugar, se meten al otro conducto y lo obstruyen. Y obstruyen el páncreas, claro. Entonces el páncreas no tiene dónde drenar. La principal causa de pancreatitis es la pancreatitis biliar, el 80% de los... El 80% de los cuadros de pancreatitis es biliar. ¿Y qué tan severa puede llegar a ser una pancreatitis? Los casos pueden ser muy, muy complejos y el páncreas es un órgano tan noble, tan delicado, sumamente importante, que incluso en la clasificación médica nosotros clasificamos a la pancreatitis como leve y severa. No hay términos medios, no hay moderada. ¿O es peorita o es...? Sí. Y la leve se trata hospitalizando al paciente, antibiótico, hidratación endovenosa y la severa en unidades de cuidados intensivos. Así es. O sea, no hay términos medios con el páncreas. Con el páncreas no se juega. No, no, no. 80% de las pancreatitis son biliares, o sea, son producidas por obstrucción de un pequeño calculito que emigró desde la vesícula a través del colédoco hacia el páncreas. La vesícula, cuando uno come grasa, se contrae, manda a la bilis y hace esa grasa más fácilmente digerible gracias también a la acción de los jugos pancreáticos. Así es. O sea, los dos órganos... Los dos emiten secreciones. Chisguetean sus jugos y eso... Y se digieren. Si hay algo ahí que hace efecto de válvula y obstruye, complica la situación. Exacto.